¿Qué son las nuevas tecnologías? nuevos entornos, nuevos paradigmas que comienzan o los notamos en temas que tienen que ver con la participación social pero que también afectan, a mi forma de ver, sin vuelta atrás a la forma no solo en la que nos comunicamos o interactuamos sino también a la forma en que nuestros datos coexisten en estos nuevos entornos. Se critica mucho el tema de la privacidad en estos nuevos escenarios pero la verdad es que yo creo que es, o sea, criticar en lugar de proponer modos de acción me parece muy inconducente porque estamos en un momento en que ya la situación está dada o sea, ya cada vez más la información está allá afuera, la información que alguna vez los niños hoy día comparten sus fotos, sus datos, sus direcciones en internet sin saber lo que están haciendo va a quedar de un modo u otro dando vueltas eternamente y el tema no está en cómo criticamos, oh, qué malo, estamos perdiendo la privacidad no, no me meto a internet porque voy a perder mi privacidad no, es cómo construimos modelos para aproximarnos de nuevas maneras a estos nuevos escenarios o sea, cómo entendemos que, no sé, si antes tener un archivo público botado en la calle significaba que cualquier persona puede llegar a agarrar una carpeta e irse en cambio que tenerlo clasificado, guardado, con claves de seguridad significaba que la persona, no cualquiera podía acceder y llevarse esos datos bueno, acá pasa exactamente lo mismo en el nivel de uno a uno de las personas yo digo, por ejemplo no cuidarse lo que uno hace en internet es como andar con la cartera abierta por la calle o sea, hay que aprender nuevas formas de protegerse hay que aprender nuevas formas de interactuar pero también no solamente quiero hablar desde el miedo, sino desde el valor o sea, cómo usamos estas nuevas formas para generar valor cómo, por ejemplo, podemos generar nuevas formas de aprendizaje porque todas estas dinámicas cambian claro, la forma en que se usan y transan mis datos pero también las nuevas formas en que la gente aprende en que la gente trabaja, en que la gente interactúa en que lo que hacemos va cambiando muy rápido por toda la influencia de los cambios tecnológicos tampoco quiero decir que todo vaya a cambiar de un día para otro o sea, a veces yo hablo, me apasiono con este tema y claro, las cosas no se van a afectar igual para alguien que trabaja no sé, en un banco, en una biblioteca, en el centro de Santiago que para alguien que trabaja en agricultura como recolector en un sector rural obviamente que no pero cada vez más, desde los niños en el colegio o sea, el nivel de penetración que tenemos de tecnología e internet en Chile es bastante avanzado y tenemos que empezar a pensar bueno, cuáles son los riesgos de estas cosas pero en lugar de negarlos o asustarnos es decir, bueno, cómo enseñamos a enfrentar estos nuevos escenarios cómo nos protegemos qué datos pueden y no pueden usar los estamentos gubernamentales yo en este minuto estoy trabajando con mucha fuerza qué es lo que viene en tema de e-government que es cuando el gobierno pone ahí toda su información qué es lo que viene en materia de web 2.0 de la web con la participación ciudadana y de open government que es cuando el gobierno pone a disposición realmente sus datos para interactuar con otras agencias o con otras personas ahí hay muchos datos ciudadanos hasta qué punto las agencias las pueden compartir entre ellas hasta qué punto se puede dar información hacia afuera dónde está el límite de lo que podría generar real valor público y dónde está el límite de pasar a llevar la identidad de las personas o la privacidad que quieran tener creo que más que asustarnos y poner limitaciones creo que lo importante es llamar a espacios de reflexión siendo súper amplios en esto no cómo nos atemorizamos sino cómo generamos entornos de valor protegiendo algunas cosas mínimas que tengan que ver con mi seguridad personal con no ser discriminado ese tipo de cosas son importantes